Pues mira, en mi opinión no deberían de abrir las playas, pero si ya están abiertas, mantener la sana distancia, importantísimo, usar su cubrebocas, si hay lugares aglomerados o hay gente, mucha gente en un solo lugar, evitar si se puede esas zonas, estar lo más lejos de personas que no conozcan y el lavado de manos, usar el alcohol gel, usar las soluciones para que sus manos estén limpias todo el tiempo.